Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Después de ocho meses del robo de 20 millones de pesos en el Aeropuerto Internacional del Bajío, no se tienen responsables ni detenidos. Tras el suceso, la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, redobló las medidas de seguridad en el inmueble y en la zona aledaña. Así lo señaló Juan Pablo Cano Hernández, titular de la estación aeropuerto de esta policía. El inspector de la Policía Federal reconoció que se podría presumir que en el atraco participaron personas que conocían la operación del aeropuerto. Aseguró que se han incrementado los rondines en la zona aledaña. Aunque el Congreso del Estado tomará algunas medidas de austeridad para el siguiente año, como congelar salarios de altos funcionarios, los gastos, incluidos algunos excesivos, como la difusión institucional en compras, superan los 94 millones de pesos. Semanas atrás, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso dio a conocer que no se aumentarán los salarios empleados con nivel mayor a 12, lo que incluye a los diputados, con lo que se ahorrarán 8 millones de pesos. Sin embargo, y de acuerdo al documento avalado por la Comisión de Administración, sí se gastarán 11 millones de pesos en difusión institucional, cifra que es mayor al ahorro que se hizo con la reserva al aumento salarial antes dicha. También se gastarán 8 millones 698 mil 873 pesos en seguro de vida para diputados, para quienes incluso cubren un posible suicidio, así como para funcionarios y seguro de gastos médicos mayores. Un hombre herido de bala quien recibe atención médica en el Hospital General de Salvatierra fue sustraído por un grupo de hombres armados. Por la mañana del jueves, el hombre que fue sustraído del hospital fue localizado muerto y desmembrado en el Boulevard Torres Landa del acceso al municipio de Santiago Marabatío. Los hechos ocurrieron a las 3 y media de la madrugada del miércoles, cuando personal médico reportó la extracción del paciente cuando estaba en la sala de urgencias. Derivado del reporte, se implementó un dispositivo para tratar de ubicar al grupo de hombres armados, donde participaron elementos de la Policía Federal, donde participaron elementos de la Policía Municipal y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Continúa pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo presentado por Banía Jaramillo.